Este ha sido enviado por María Velázquez de Quillota. María Velázquez de Quillota, un saludo grande para ella. Le mando un saludo a su familia, ella es médico, le mando un saludo a todas las familias. Dice que estaba el niño, contento el niño porque por primera vez había una entretención en su pueblo. Se va, mamá, 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 por favor mamá, voy a ser el niño más feliz del pueblo, voy a ser el niño más feliz de la tierra. Ahora, si me das permiso para ir a la piscina porque me vas a creer que un día pusieron un trampolín a 10 metros, mamá. A 10 metros el trampolín, imagínate lo que va a hacer eso. La mamá lo queda mirando y dice, ya, pero, ok, pero bajo tu responsabilidad, te cuida. Sí, mamá, yo me cuido. Parte, llega a las 3 horas, cabrón chico, con la pata en yesada entera. Está la mamá, pero te dije, tenías que ser cuidadoso. Puta, mamá, usted sabe que me gusta el huevo, pero son cosas de la vida. Al otro día se despiertan, mamá, adivina, pusieron un trampolín ahora a 20 metros, mamá, déjame ir, por favor, mami, déjame ir, voy a ser tan feliz, voy a ser el niño más feliz del pueblo, mami, mami, mami. Dice, ya, pero mira lo que te pasó al día anterior, mamá, ahora atendí la lección, mami, por favor, déjame ir, mami. Ya, está bien, te gusta tanto la piscina, anda, tu trampolín de 20 metros. Parte el trampolín de 20 metros, llega a las 3 horas, la otra pata y el brazo en yesada. Está la mamá, pero puta, de nuevo, de nuevo, siempre lo mismo. Al tercer día despierta de nuevo y le dice, mamá, 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 déjame ir a la piscina, por favor, mamá, ahora sé que sí. Dice, y ahora que pusieron, ahora pusieron agua en la piscina. ¡No, mamá, mamá, mamá!